Con la presencia de diferentes autoridades políticas e institucionales, la Municipalidad de Nuevo Chimbote conmemoró los 22 años de creación política del distrito. Tras oficiar una misa en la Catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol, las autoridades procedieron a realizar el izamiento del pabellón nacional y las banderas de la paz y la ciudad, para luego iniciar con la sesión solemne. Durante este acto oficial que se desarrolló en la Plaza Mayor del Distrito, el municipio distinguió con la Medalla de la Ciudad y la Garza de Oro a diversas autoridades e instituciones que han aportado con su trabajo al desarrollo de Nuevo Chimbote. Durante su discurso, el alcalde Valentín Fernández Bazán pidió unidad a las autoridades tanto regionales como provinciales para lograr que el gobierno central inicie la construcción de la vía de habitamiento, además para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Si los peruanos hemos sido capaces de defender al terrorismo, yo estoy seguro que vamos a ser capaces de vencer a la inseguridad ciudadana porque queremos paz y tranquilidad en nuestra tierra. Que los jóvenes lleguen tranquilos de sus universidades e institutos. Que el ama de casa viva tranquila que no le van a asaltar la vivienda. Culminado este acto, inmediatamente se inició con el desfile, donde participaron trabajadores de la Municipalidad Distrital, universidades, colegios, la Policía, personal de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones.